Bienvenidos a Crónica Semanal. Vamos a contarles los temas más destacados de los últimos siete días. Hablamos del puerto de Motril. Contarles que la Cámara de Comercio de Motril ha mostrado también su respaldo al proyecto de conexión ferroviaria impulsado por el puerto motrileño. En el transcurso de dicho encuentro, ambos presidentes han compartido la necesidad urgente de impulsar la conexión ferroviaria entre la capital y la comarca de la costa como una infraestructura necesaria para el desarrollo del territorio y de oportunidades para su tejido empresarial. El presidente de la Cámara de Comercio de Motril ha mostrado el apoyo de su entidad con su firma en el manifiesto de adhesión. Julio Rodríguez ha expresado la necesidad de ofrecer por parte de todas las instituciones, representantes sociales y ciudadanos, el máximo apoyo a esa reivindicación para mostrar la unanimidad que existe para respaldar esta petición. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha señalado la importancia del apoyo de la Cámara de Comercio de Motril y ha agradecido su apoyo, animando a informarse a participar a través de la web de esta entidad donde se puede firmar el manifiesto de apoyo. La Cámara de Comercio de Motril se suma con esta firma al amplio consenso existente por parte de las administraciones y partidos políticos, los agentes económicos de la provincia y la sociedad granadina, entre la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación, los ayuntamientos de Motril y Granada, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, la Cámara de Comercio o la Confederación Granadina de Empresarios. Decirles que la Junta General de la Mancomunidad de Municipios ante la Costa Tropical celebraba una sesión extraordinaria de forma telemática donde se dieron cuenta de las acciones judiciales contra expedientes sancionadores a la Consejería de Agricultura. También se aprobó en ese momento la propuesta de adhesión a la plataforma electrónica FACE para la factura electrónica. El punto más extenso en su debate ha sido el referente a la aprobación y modificación de la regla del gasto del servicio donde la presidenta, María José Sánchez, ha dado detallada información sobre el proceso de fiscalización permanente a aguas y servicios concesionaria del siglo integral del agua en la costa tropical. La Mancomunidad fiscaliza el control del gasto de la empresa concesionaria mediante una fórmula básica para ajustarla a la realidad de cada año en función de muchos condicionantes como gastos de la empresa, gastos de personal, gastos de suministros, etc. Y cada año se revisan para que los parámetros sean más reales y exhaustivos. Para ajustarse más han sido modificados los criterios para controlar este gasto sacado fuera aquellos que ya estaban fijados con otros actos administrativos con lo cual se pretende que paguen los vecinos en el recibo del agua con todos los cánones que incluye de forma eficiente, eficaz y controlada. Esta es la manera más precisa para controlar el gasto de la empresa concesionaria por parte de la Mancomunidad intentando que sea el más ajustado a la realidad actual mejorando también el servicio a los ciudadanos de forma eficiente y eficaz pero la más económica posible adaptándola a los costes reales de la prestación del servicio a lo largo del año garantizando así también la máxima transparencia por parte de la Mancomunidad según señalaba la presidenta del ente comarcal, María José Sánchez. Les contamos que el puerto de Motril busca con la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas explotar sus posibilidades en este sector sobre todo en cuanto a la varada de pequeñas embarcaciones náuticas en la darsena local tras el estreno, la semana pasada recordarán de la grúa Pórtico que lo hará posible. En la actualidad el servicio está concesionado al Real Club Náutico y a Marina Motril si bien el plan director de infraestructuras del puerto de Motril ya en marcha contempla la construcción de una rampa para su utilización por cualquier otro usuario que llegue y lo necesite. La Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas es una de las principales dentro de la Federación Española. Está formada por las ocho provincias andaluzas después de la fusión de las Federaciones de Andalucía Oriental y Occidental. Consta de casi 4.000 federados y más de 60 clubes adscritos. Y atención agricultores porque un estudio de la Universidad Estadounidense de Carolina del Norte demuestra que se pueden cultivar hortalizas en invernaderos cubiertos con placas solares transparentes. Según uno de los coordinadores de la investigación, se sorprendieron porque no hubo una reducción real en el crecimiento o la salud de las plantas. Debido a que las plantas no usan todas las longitudes de onda de la luz para la fotosíntesis, los investigadores han explorado la idea de crear células solares orgánicas semi-transparentes que absorben principalmente longitudes de onda de luz de las que las plantas no dependen e incorporar esas células solares en invernaderos. Dependiendo del diseño del invernadero y su ubicación, las células solares podrán hacer que muchos invernaderos sean capaces de generar energía para otros usos. Para abordar el problema, los investigadores realizaron cultivos de lechuga de hoja roja en cámaras de invernadero durante 30 días, desde la semilla hasta la madurez completa. Las condiciones de crecimiento, desde la temperatura y el agua hasta el fertilizante y la concentración de CO2 fueron todas constantes excepto la luz. Un grupo de control de lechugas se expuso al espectro completo de luz blanca. El resto de las lechugas se dividieron en tres grupos experimentales. Cada uno de esos grupos fue expuesto a la luz a través de diferentes tipos de filtros que absorbieron longitudes de onda de luz equivalentes a las que absorbían diferentes tipos de células solares semi-transparentes. En estos días, la subdelegada del gobierno, Inmaculada López Calahorro, visitaba las instalaciones de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Comisaría de Motril, que han sufrido una remodelación para mejorar la atención y privacidad de las víctimas de violencia de género que son atendidas por los agentes. Según ha explicado López Calahorro, en la actualidad son ocho los funcionarios que desempeñan su labor en esta UFAM, seis policías, tres mujeres y tres hombres, un oficial de policía y un inspector. Se trata de agentes con una formación especializada en violencia de género, doméstica o sexual, capaces de atender, escuchar y comprender a todas las víctimas. Motril es uno de los 48 municipios granadinos adheridos a BioGen, un programa que establece unos criterios básicos de colaboración y coordinación que permiten optimizar los recursos humanos y materiales de fuerzas y cuerpos de seguridad. En este caso, la UFAM de Motril es la unidad encargada de confeccionar los atestados policiales de las víctimas de violencia machista, realizar la valoración y evolución del riesgo, gestionar el programa BioGen de la protección personal a las víctimas de violencia de género o de su acompañamiento, por ejemplo, a juicios, entre otras tareas. Otros temas locales han ocurrido esta semana. Se los resumimos. Los motrileños podrán pagar desde el miércoles que viene al 31 de mayo el impuesto de circulación. Los contribuyentes deberán de abonar estos tributos una vez que reciban en su domicilio la carta recibo. Aquella persona que, transcurrido un tiempo prudencial, no haya recibido esta carta recibo podrá solicitar una copia de la misma en la oficina de gestión tributaria ubicada en la Plaza de la Libertad, en el antiguo edificio de Hacienda, para lo que deberán de aportar el DNI o fotocopia del titular del recibo, así como en las oficinas de distrito. El equipo de las cuatro estaciones de cuarto A de la EXO ha ganado el concurso de debates del IES La Zafra y representará al instituto en la fase provincial que se celebrará el 16 de abril en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril. Según ha explicado a Telemotril y a Ondasur, Eliseo Fernández, el coordinador plurilingüe de La Zafra. Hablamos de agricultura. Según informa el portal especializado en información agraria Ortoinfo, la venta de pimientos españoles en la Unión Europea ha bajado en el último año con respecto al anterior, mientras que se han incrementado los pimientos que llegan de Holanda y los de Marruecos. En el año pasado, las ventas de pimiento español en la Unión Europea cayeron un 8,2% con respecto al año anterior, unos 52 millones de kilos menos, mientras que Holanda las ha aumentado en casi un 4% y Marruecos en casi un 7%. En general, las compras de pimiento por parte de los Estados miembros han descendido en 2020 en un 2,5% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1.328 millones de kilos. A pesar de haberse reducido el volumen, España sigue siendo el país que más pimiento vende a sus socios comunitarios, con un 44% del total. El valor del pimiento español vendido en la Unión Europea en 2020 también se ha reducido en comparación al del año anterior, aunque bastante menos gracias a un mejor precio situado en 1,65 euros por kilo, casi un 8% más que en el 2019 y frente a los 2 euros a los que se ha vendido el pimiento holandés y el euro del pimiento marroquí. Y llega la Semana Santa. Las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Motril tendrán en estos días instalados artares en sus casas de hermandad. Además, decirles que las bandas de música de Hítrabo, la Encarnación y la Sentencia de Almuñécar realizarán un pasacalles el domingo de Ramos, el jueves y el viernes santo. El vicepresidente de la agrupación de hermandades y cofradías, David Lozano, ha invitado a vivir esta Semana Santa de pasión adaptada a la pandemia, como saben. Propuso que todas las hermandades y cofradías montaran unos altares de cultos efímeros durante toda la semana. Y bueno, creemos que visto lo visto durante estos días no estábamos equivocados, porque se ha vuelto a crear el ambiente cofrade, se ha vuelto a ver los nervios de los preparativos, de las vísperas típicas de esta fecha, de los arreglos de última hora, y eso es hermandad. Lozano ha afirmado que estas propuestas buscan también activar la economía local. Que disfrutemos de nuestro clima tan fantástico que tenemos, y que esperemos que pronto volvamos a ponernos el antifaz, a acoger nuestros cirios, a meternos debajo de los pasos, y a disfrutar de lo que tanto nos gusta. La agrupación también ha organizado tres pasacalles con música de Semana Santa, siendo el primero el domingo de Ramos con la banda de Itrabo. Y en este caso continuaremos el jueves santo con la encarnación de Almuñecas, que saldrá desde San Antonio, y el viernes santo irá en pasacalles la sentencia de Almuñecas, que saldrá desde la Divina Pastora. En este caso la banda de Itrabo, en este caso el domingo de Ramos, saldrá de aquí, de la encarnación. Además han editado 5.000 ejemplares del tríptico con la ubicación de cada altar, que se distribuirán por los municipios de la mancomunidad. Ha sido un guiño al comercio de Motril y al turismo, porque todas las hermandades han podido comprar telas, han podido comprar flores, se esté incentivando mucho el comercio para poder realizar esos altares. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque en primera persona sé que muchos comerciantes han dicho «Oye, pues mira qué bien que están trabajando las hermandades, pues por lo menos reinventándose y haciendo gastos en el comercio de Motril, que realmente es lo que nosotros queremos». Entonces, al final de la Semana Santa, como bien decía el vicepresidente, y como siempre decimos nosotros, no solamente cofrade, es turismo, comercio, solidaridad, y bueno, y creemos que esta agrupación sigue trabajando para que esta Semana Santa sea, no la que todos deseamos, pero por lo menos que no sea tan huérfana como la que tuvimos el año pasado. Por su parte, el concejal de Turismo, José Lemos, ha confirmado el apoyo del consistorio a la Semana Santa. «Desde aquí, bueno, pues da un mensaje de que la gente, pues con el clima que tenemos, como ya han dicho, salga a la calle con responsabilidad, visite esos templos, visite nuestra hostelería, nuestra gastronomía, nuestro comercio, y bueno, un año más, como han dicho, que está en perfil bajo la Semana Santa, que nos sirve también para aprender y quizás para preparar otra Semana Santa, que la ciudad de Motril tiene unas cofradías, unos pasos, que son un reclamo turístico de primer nivel para la ciudad, y desde el equipo de gobierno aquí estamos para apoyarles, porque apoyándolos a ellos también apoyamos toda la raíz económica de la ciudad». Del mismo modo, la concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, ha reseñado que será una Semana Santa especial. «Invitar a la ciudad de Motril a que visiten esos altares, auténticas maravillas, como han sabido transformar, mandarnos otra Semana Santa distinta a la que nos tienen acostumbrados, que también es Semana Santa y que también hay que vivirla. Yo desde el área de Seguridad Ciudadana solamente quiero decir que muy bien, muy bien por esa agrupación, muy bien por esos cofrades que rachearán la Alpargata de otra manera, de otra manera distinta, pero no deja de ser Semana Santa también». Escámez ha destacado además la capacidad del sector de servicios de la ciudad para adaptarse a esta nueva realidad. «Gracias también a nuestros comerciantes que han sabido también reinventarse y cómo trasladar esos productos a esa hostelería que es tan rica en nuestra tierra, en nuestra costa, para que cualquier visitante siempre, siempre, con seguridad, con las prevenciones que nos dice la norma, poder vivir otra Semana Santa distinta a la que estamos acostumbrados, pero no por eso menos Semana Santa». La Edila ha aclarado que habrá un dispositivo de seguridad especial ante la previsión de un aumento de visitantes. «Tenemos preparados para esa semana, para ese puente, distintos agentes trabajando, protección civil, policía local, incluso ya que todo el mundo nos preguntaba, ¿y ese dron, y dónde está el dron?». El dron próximamente, en estos días, nuestra alcaldesa lo presentará y presentaremos los efectivos de seguridad ciudadana. Esos agentes que van a estar fijos en una serie de sitios, sitios que sabemos que va a haber mucha convivencia y que tenemos que seguir vigilantes de que se cumplan las medidas de seguridad». Finalmente, Escameza ha apostado por vivir una Semana Santa dentro de los márgenes que marcan las autoridades sanitarias. «Yo invito a que se visite, a que se visiten esas sedes canónicas, el cerro, la encarnación, donde están nuestros titulares, esos titulares que han hecho unas obras de arte maravillosas. En fin, visitemos, vivamos la Semana Santa de otra manera, recogidos con ese respeto y con esa seguridad. Obramos a ese incienso, a Zahar, a Naranjo, a Canela, que nos trasladan, ellos mismos son capaces de trasladarnos. Nada más, vivamos la Semana Santa con seguridad, con mucha seguridad, por los que se fueron y por los que lo están sufriendo ahora». Asimismo, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado el trabajo de la agrupación y de las hermandades y cofradías de Semana Santa, porque van a conseguir que Motril vuelva a oler a Semana Santa, que Motril vuelva a oler a incienso en nuestras calles y que esté ese ambiente, ese ambiente de manera también distinta, como decía María Ángeles Cámez, pero no podemos perder, no podemos perder nuestras tradiciones. Enhorabuena la agrupación de cofradías, porque se ha sabido reinventar, después de lo que pasó, el año pasado, que nadie se lo esperaba, y de la noche a la mañana suspendieron todas las procesiones de Semana Santa este año, con motivo de la pandemia, pues han sabido reinventarse para no perder nuestras tradiciones. La regidora ha relatado que la composición de estos altares ha reactivado la ilusión del trabajo en equipo de las hermandades. La verdad es que esta semana tuve la oportunidad de visitar algunas de las iglesias donde se están montando esos altares, esos tronos, esos altares efímeros, como decía, y la verdad es que el huicio y la alegría que había en la iglesia era indescriptible. La ilusión de muchos jóvenes motrileños montando esos altares de culto efímero era increíble, y eso es lo que no podemos perder. Desde el Ayuntamiento de Motril, lógicamente, de todas y cada una de las áreas, vamos a apoyar, vamos a seguir apoyando, no solo económicamente, sino también de manera sentida que se sigan realizando este tipo de actividades con motivo de nuestra Semana Santa, de nuestra Semana Mayor. Para concluir, la alcaldesa ha incidido en el apoyo del Ayuntamiento a la Semana Santa. Porque es una tradición muy arraigada en la sociedad motrileña y también porque hay que darle ese impulso a nuestro comercio, a nuestra hostelería, que tan mal lo está pasando. De hecho, el Ayuntamiento también, como institución, nos vamos a sumar a la celebración, entre comillas, de esta Semana Santa distinta, engalanando, engalanando las fachadas del Ayuntamiento con unas palmas, con un escudo del Ayuntamiento de Motril, para que se vean los cofrades, para que vean los cofrades y los hermanos de todas las cofradías, que su Ayuntamiento, que su institución, está con ellos apoyándolos. Les contamos que el Servicio de Fisioterapia del Hospital de Motril, adscrito al Área Sanitaria Sur de Granada, han puesto en funcionamiento un programa de rehabilitación posquirúrgico dirigido a pacientes intervenidos de cirugía abdominal con resultado de ostomía. Con el programa denominado Fisioterapia en Cirugía Abdominal, se pretende facilitar la recuperación de las personas que han sido sometidas a cirugía abdominal, prevenir futuras complicaciones en la musculatura y disminuir la incidencia de hernias abdominales frecuentes en las personas sometidas a este tipo de intervenciones. En definitiva, se trata de mejorar la calidad de vida del paciente con ostomía tras su paso por quirófano. Este programa, diseñado para mejorar la capacidad funcional del paciente después de la cirugía mediante la actividad física, forma parte de un estudio transversal que pretende conocer los efectos del ejercicio físico en el preoperatorio y postoperatorio sobre la disminución de la incidencia en la aparición de hernias abdominales. Y en estos días, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha ofrecido a la Junta de Andalucía un terreno en la zona sur de servicios de la matraquilla para que construya un nuevo palacio de justicia, ya que el actual se ha quedado pequeño desde hace ya algunos años e imposibilita hacer frente al volumen de trabajo que existe en la actualidad. En cuanto al tema de la ampliación del palacio de justicia, bueno, fue una reivindicación que siempre hemos hecho desde el ayuntamiento. Ya el ayuntamiento en su día cedió la parte de atrás, el actual aparcamiento trasero del palacio de justicia para esa futura ampliación que ya se prevía hace muchos años. Pero ahora el planteamiento que se hace por parte de los profesionales del derecho y por parte de los propios funcionarios es la posibilidad y la opción de construir un nuevo palacio de justicia en la zona sur de Motril, donde está toda la zona administrativa, para mayor comodidad no solo del administrado, en este caso, sino también de los propios trabajadores. Y en este sentido, bueno, pues el ayuntamiento ya ha mostrado su predisposición a ceder una parcela a la Junta de Andalucía, en la zona sur de Motril, justamente al lado de la policía local, está también la Policía Nacional, donde tenemos la zona social, la zona sur de Motril, ese complejo administrativo que se está creando, para que, si lo tienen a bien, bueno, pues que la Junta de Andalucía proceda a la construcción de un nuevo palacio de justicia de Motril, con vocación también, lógicamente, comarcal. Por su parte, el delegado de justicia de la Junta en Granada, Enrique Varchino Muñoz, ha reconocido que el Palacio de Justicia motrileño se ha quedado pequeño y ha incidido en que la Junta estudiará si lo amplía o construye un nuevo edificio que podría financiarse con fondos europeos por la pandemia en su apartado medioambiental, por el ahorro de gasto de energía y combustible que supondría. La propuesta que nos hace la alcaldesa, pues la trasladaremos a la Dirección de Infraestructuras, es cierto que parece necesario una ampliación o ellas nos plantean la posibilidad de ceder unos terrenos en otro sitio para la creación de unos juzgados nuevos. Bueno, hay que estudiarlo, lo trasladaremos así a la Dirección General, siempre teniendo en cuenta que las infraestructuras judiciales que nos hemos encontrado en Andalucía, concretamente, pues llevan con muchas deficiencias desde hace muchísimos años, llevamos dos años trabajando, una pandemia por medio, es cierto que por parte tanto de la consejería como de su consejero, de Juan Marín, hay un compromiso muy fuerte por la justicia, pero también tenemos que ver que las necesidades son muchas. El ofrecimiento se ha producido a lo largo de una reunión mantenida entre todos los agentes judiciales del Partido Judicial de Motril, la alcaldesa Luisa García Chamorro, el delegado de Justicia de la Junta y también el anterior responsable provincial en esta materia, Gustavo Rodríguez. Enrique Varchino ha aprovechado para presentar el plan de reactivación de la Administración de Justicia de la Junta y explicar cómo afectará a Motril. Concretamente en el juzgado de Motril se refuerza el penal y se refuerza dos de sus juzgados mixtos con un refuerzo que consiste en que otros funcionarios durante el lunes, martes y jueves, tres días a la semana, puedan agilizar los expedientes, puesto que estos juzgados estaban más colapsados. Es una apuesta muy fuerte que se ha hecho desde la Junta de Andalucía por apoyar precisamente a los órganos judiciales. A lo largo de la reunión los agentes judiciales han expuesto a los dos delegados todas sus necesidades y problemas, entre ellas la creación de un juzgado específico de violencia de género, ya que en Motril solo existe uno mixto y la ciudad tiene un exceso de casos de malos tratos más que suficiente para tener un juzgado específico en esta materia. No solo deficiencias estructurales como es la falta de sitios, sino que también necesitamos la implantación de nuevos juzgados. Se ha hablado de un nuevo juzgado de lo contencioso por el volumen de casos que tienen que juzgarse en Granada, puesto que en Motril son muchas las administraciones que ya están implantadas, no solo el ayuntamiento, sino administraciones de otras en vez del Estado o de la propia Junta de Andalucía. Pero también, y es lo más doloroso, es el tema de necesitamos ya un juzgado específico de violencia de género. Lo ha explicado aquí perfectamente su juez, de que son muchos los casos que lamentablemente hay que enjuiciar en Motril y en la comarca. A esto se une la falta de espacio para archivo y para el normal funcionamiento de lo juzgado, así como que hace unos años las dependencias del Instituto de Medicina Legal en Motril tuvieran que salir del Palacio de Justicia e instalarse en un local cercano, lo que acarrea multitud de inconvenientes, ya que este espacio ni siquiera reúne las condiciones necesarias. Además, cuando se construyó el Palacio de Justicia, solo había tres fiscales, mientras que ahora hay ocho, pero usan prácticamente el mismo espacio. La crónica de sucesos también nos ha dejado noticias en los últimos días. La Guardia Civil se ha incautado de medio kilo de heroína en un vehículo que fue interceptado en un control de carretera en la travesía de Castel de Cerro y ha detenido a un hombre de 44 años de edad y a otro de 24 como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de droga. La intervención tuvo lugar el pasado día 20 de marzo en la antigua Nacional 340 en la travesía de Castel de Cerro. Una patrulla de la Guardia Civil de esta localidad estaba realizando un control preventivo de la delincuencia e interceptaron un turismo ocupado por dos individuos que viajaban dirección a Almería. La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 70 años de edad como presunto autor de un delito de incendio ocurrido el pasado día 17 de marzo en el término municipal de los Guájares. El investigado estaba quemando restos de poda, soplaba mucho viento y el fuego se descontroló. Ardieron 0,3 hectáreas de Monte Bajo y Cañaveral. Hubo que intervenir un retén de bomberos de Motril para controlar el fuego. Hablamos de educación. El Instituto La Zafra de Motril es el único de España que cuenta con las tres acreditaciones posibles del programa de movilidad formativa Erasmus+, recién concedido por el Ministerio de Educación. Estas tres referendaciones se suman a la de Erasmus Plus Superior que el Gobierno concedió a este instituto el pasado mes de noviembre. El de secundaria, el de FP y el de adultos. Estamos de enhorabuena. Lo principal es la colaboración del profesorado, es la implicación del profesorado. Cuando yo llegué a la dirección, el proyecto Erasmus era incipiente y ha sido una política del equipo directivo siempre fomentar la participación en los proyectos Erasmus. Luego los que se han encargado de redactar los proyectos y todo lo demás han triunfado y lo han conseguido. La directora del centro incidió en lo beneficioso de este programa para los alumnos. La mayoría encantados con la estancia en los otros países, otros incluso han encontrado trabajo, otros han encontrado pareja y total que muy buena la experiencia. Salvo el curso pasado que teníamos un montón de alumnos en Italia y que tuvimos que hacer peripecias para rescatarlos con lo del confinamiento, que por cierto fue la zafra quien se trajo a todos los alumnos de Andalucía que estaban allí en Italia. Se trata de tres acreditaciones a siete años, periodo en el que el centro podrá optar a todos los programas de movilidad formativa disponibles. Para poder realizar tipos de movilidades en los tres ámbitos educativos que tiene el centro. Tenemos ciclos formativos para poder enviar alumnos para hacer las prácticas de trabajo en el extranjero. Tendríamos para secundaria y bachillerato. En este caso podríamos aparecer en listas oficiales europeas para ser centro colaborador para distintos proyectos y a la vez formar a profesorado en cursos, en estancia en centro educativo extranjero y también sobre todo en buenas prácticas en el sentido de recibir profesores de otros países y ser un centro acreditado por la Agencia Europea. Francisco José López destacó que para los alumnos participar en este programa de movilidad supone una experiencia muy enriquecedora que completa su formación y les ayuda en su construcción como personas a la vez que les abre la mente. Lo bueno de todo esto no solamente es la formación de profesorado que a la vez lo vuelca también en los alumnos porque obviamente lo que se aprende en estos cursos de formación, estas inversiones, después se refleja en el día a día en la clase, sino que los alumnos que están con una familia, por ejemplo, en otro país y están yendo a un instituto durante una semana tienen la posibilidad de experimentar un sistema educativo distinto al suyo. Por ejemplo, hay alumnos de una generación que está en su segundo bachillerato ahora que han estado en cuatro países distintos, han estado en Suecia, en Francia, en Inglaterra y en Italia a lo largo de cuatro años en periodos muy cortos, pero les ha valido ese periodo corto para abrir un poquito su mente y decir, bueno, pues existe otra realidad paralela a la que yo vivo en mi día a día, que es lo más importante quizás de todos estos programas es enriquecer a los alumnos. El coordinador del proyecto internacional explicó que el hecho de que las acreditaciones sean a siete años permitirá una mejor planificación de los distintos intercambios en los que participen los alumnos, además de iniciativas más amplias en el tiempo. Es decir, nosotros tenemos ya garantizado que vamos a tener una dotación económica para realizar movilidades con otros países a lo largo de siete años. Esto implica que no simplemente podríamos estar pendientes de qué vamos a hacer durante un curso escolar o dos, sino ya hacer una estrategia mucho más inmersiva porque nos permite esa posibilidad de pensar a largo plazo, lo cual está muy bien para, sobre todo, elaborar proyectos que podrían afectar a una generación completa incluso de estudiantes empezando primero de la ESO para terminar el segundo bachillerato. Y en cuanto a ciclos formativos, igual, tenemos la posibilidad ya de pensar en tener nuestra red propia de empresas asociadas para poder facilitar todo esto de manera más natural. Por su parte, la coordinadora del proyecto SULAI, Esther López, explicó que la Zafra además coordina un consorcio de movilidad a nivel provincial para posibilitar la participación de otros centros más pequeños en intercambios. En el que estamos, pues nueve centros, vamos moviéndonos unos años, ha habido ocho, otros nueve, van creciendo y extendiéndose porque la idea original de este consorcio ha sido dar la posibilidad a centros que a lo mejor son más pequeños que nosotros de participar con más facilidad en proyectos de movilidad europeos. Entonces fue la idea con la que arrancamos ese proyecto, invitando a centros que había en Motril, en la zona de la costa, también alguno de Granada que se incorporó, bueno, pues para ir rodando y aprendiendo. En el caso de los alumnos de formación profesional también se trata de una experiencia muy positiva ya que muchos alumnos encuentran trabajo en los países a los que van a realizar sus prácticas. Que nuestros alumnos primero tuvieran una experiencia, una experiencia que les permite estar durante tres meses en otros países, salir de su entorno más cómodo, salir de su casa, conocer otros sistemas de formación, pero sobre todo el mundo de la empresa en otros países. Avanzar en temas de idiomas y es una experiencia de madurez que es muy importante. Los chicos que se van no son los mismos habitualmente que vuelven tres meses después, vuelven con un cambio importante en su forma de vida, aparte de muy, muy contentos. Prácticamente todos los que vuelven, vuelven diciendo que no se querían venir, que se querían quedar. Laboralmente, sí, nos hemos encontrado que es curioso, pero fuera de nuestro país les han hecho ofertas laborales en numerosas ocasiones. En estos días hemos conocido que la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta va a destinar este año 85 millones de euros a trabajos de prevención en el medio forestal, con el objetivo de proteger y conservar los bosques andaluces, también para generar empleo y contribuir a fijar la población en los municipios rurales. Buena parte de los 85 millones destinados a la prevención de los bosques andaluces se dirigen a los trabajos silvícolas. A los 24 proyectos de tratamientos de silvicultura preventiva, licitados el pasado año por un importe de 17,8 millones de euros para actuar en 5.400 hectáreas de todas las provincias andaluzas, se añadirán a este ejercicio otros 24 proyectos que ya están en redacción y que sumarán 18 millones de euros más. Una cuantía que multiplica sus efectos, ya que cada millón de euros que se invierte en estas actuaciones de prevención, genera entre 5.000 y 6.000 jornales directos en cada zona de actuación. Y hemos conocido que durante el año 2020 se han tramitado también importantes obras de urbanización en nuestra ciudad que han supuesto y que van a suponer una inversión de más de 3 millones de euros. Además se encuentran en trámite importante obras de urbanización de sectores de suelo urbano y urbanizable como el Mod 5, situado en la expansión urbana de la zona este junto a la Rambla de los Álamos y al cuartel de aviación. Dichas obras dotarán a la zona de todas las infraestructuras necesarias para las más de 1.400 viviendas previstas, incluidas jardines y dotaciones públicas con un presupuesto cercano a los 16 millones de euros, incluyendo la ampliación de la subestación eléctrica para dotar de suministro eléctrico al sector. La previsión es que dichas obras se inician sobre el mes de septiembre de 2021. En avanzado estado de tramitación se encuentran también las obras de urbanización del área de reforma interior sobre los terrenos de la antigua fábrica Gijón e Hijos en la Ronda de Poniente, que incluirá un total de 160 viviendas y una superficie comercial que se articularán con una nueva rotonda en la Ronda de Poniente, previéndose asimismo la continuidad del acerado de dicha vía. Estas obras, cuyo importe aproximado alcanza los 1,5 millones de euros, está previsto que se inicien después de verano. La ampliación de la Ronda Sur, como ya anunciamos el martes, supone la inversión de más de 3 millones de euros en su primera fase, que serán abonados por la Junta de Andalucía y por los propietarios. Por último, el sector Moss 6, ubicado en el camino de la Ventilla entre la Plaza de Toros y el Balcón de San Fernando, ha reactivado su desarrollo tras ser adquirida más del 50% de la superficie por una nueva mercantil interesada en impulsarlo, llevándose a cabo en la actualidad los trabajos previos para la redacción de proyectos que configurarán una nueva zona residencial y se dará continuidad al tramo de cuatro carriles de la Avenida de la Esperanza, recién terminado, hasta la Avenida Sierra Nevada, prolongándolo hasta conectar con el enlace a la autovía en una nueva rotonda a la altura de la Plaza de Toros. Les contamos que el puerto de Motril tiene previsto iniciar el año próximo las obras de un nuevo muelle en el que se integrará la darsena pesquera con una nueva deportiva que triplicará la capacidad actual y que también acogerá unos recreativos como bares, restaurantes, comercios y establecimientos de ocio y espacio de esparcimiento. El proyecto va a estar redactado yo creo que aproximadamente en uno o dos meses, a partir de ahí empieza el proceso de licitación y en ese proceso de licitación pues tardará unos seis meses aproximadamente y a partir de ahí ya se puede iniciar la obra, una obra que va a ser dificultosa porque igualmente hay que compatibilizar los usos portuarios que tienen que seguir prestándose hay que conjugarlo con la obra, entonces va dividida en cinco fases, fases que van a ir haciéndose de manera progresiva pero de manera ininterrumpida. Es decir que las obras van a empezar el año que viene, sí o sí, si se cumplen todos los plazos. Seguramente, claro. Las obras, que contarán con un presupuesto de unos 35 millones de euros, de los que la autoridad portuaria aportará unos 15 millones, se ejecutarán en unos cuatro años en la zona más occidental del puerto, la más cercana a la playa del Cable. Si los trabajos no sufren retrasos, el nuevo muelle podría abrir sus puertas a lo largo de 2026. Porque estamos hablando de una construcción de una dársena nueva, una dársena nueva integral, con su bocana independiente, con sus muelles, con sus espacios también, que va a tener zonas de recreo, de ocio comerciales, de restauración, restaurantes y demás. Y luego también lleva otra parte, Aneja, que es el acondicionamiento de todo el frente de la fachada marítima del puerto para una gran parte de él integrarlo dentro de la ciudad. Es decir, va a haber muelles paseables, transitables, donde la gente puede pasar totalmente abierto, sin ningún tipo de control, como una calle normal, integrado dentro de toda la propia trama urbana de la ciudad de Motril, o en este caso, de los barrios de Varadero, por una parte y de Santa Adela por otra. García Fuentes explicó que la autoridad portuaria ya tiene consignados sus 15 millones de euros, y que algunas empresas han mostrado interés para acometer la inversión privada y la posterior explotación de los usos recreativos del nuevo muelle. El proyecto final no está redactado porque serán los propios licitadores los que presenten ofertas, pero las directrices generales que hay que cumplir sí están redactadas, que están incluidas en el propio plan director. El presupuesto está en torno a los 35 millones de euros entre la iniciativa privada y la pública, es una participación público-privada en la que el puerto tiene ya la disponibilidad, porque en nuestro plan de inversión escuatrienal ya está incluido absolutamente todo lo que tiene que haber. Eso está aprobado por puertos del Estado, incluso incluido dentro de los propios presupuestos generales del Estado, a través de inclusión del Ministerio de Transporte y en este caso del Ministerio de Economía y Hacienda. Para finalizar, García Fuentes argumentó los pasos que se han dado ya para este proyecto y los que se darán en las próximas semanas. Por lo pronto, el plan director ya está aprobado de manera definitiva, se han pasado todos los trámites ambientales, solamente está pendiente de la publicación en el boletín oficial del Estado y ahora mismo estamos en la fase para la construcción de esa nueva dársena, integralmente nueva y dedicada exclusivamente para el sector pesquero y para el sector náutico deportivo ya se ha sacado, se ha adjudicado en principio, pues la redacción del pliego de condiciones que va a regir toda esa tramitación, se le ha encargado a la Universidad de Granada. Les contamos que la Consejería de Igualdad ha incrementado en 30 millones de euros el presupuesto para el sistema de atención a la dependencia este año. Con la suma de esta partida se podrán incorporar más de 18.000 nuevas personas beneficiarias al sistema de la dependencia respecto al cierre de 2020. En concreto, para esta nueva partida presupuestaria se ha estimado la incorporación de 11.000 personas al servicio de ayuda a domicilio, 5.000 a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y otras 200 personas al servicio de atención residencial. La consejera ha destacado que el presupuesto de 1.639 millones para dependencia supone un incremento de 123,3 millones con respecto al año pasado. En lo que llevamos de legislatura, el Gobierno andaluz ha incrementado el presupuesto para atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad en un total de 270 millones de euros, ha resaltado Rocío Ruiz. El sistema de la dependencia genera en Andalucía 51.000 puestos de trabajo directos, siendo la quinta comunidad autónoma que más empleo genera por millón invertido, frente a los 37 empleos por millón en el conjunto del Estado. Llega el momento de contarles otros asuntos de carácter comarcal. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha visitado el municipio de Huachos, Castel de Ferro, y ha anunciado la inversión superior a los 500.000 euros en el marco del Plan Provincial de Carreteras para acometer obras de mejora en dos vías de la zona de Rubite a Castel y de Motril a Castel. Antes de visitar los tramos de carreteras provinciales, que serán objeto de mejoras, el presidente se ha desplazado hasta la zona en obras de la A7, que sufrió el pasado 11 de marzo el desprendimiento de un talud y que obligó a cortar la carretera en un tramo de 12 kilómetros. El Ayuntamiento de la Muñécar ha acordado solicitar a la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta la autorización con carácter de urgencia de una aportación extraordinaria de un hectómetro cúbico de agua para la recarga del acuífero a través de la tubería submarina de abastecimiento durante los meses con menor afluencia turística. Nos vamos. En 7 días aquí de nuevo nos encontramos y recuerden que cada mañana les espero en su radio en Onda Sur Motril en el 107.7. Disfruten de nuestra programación. ¡Gracias por ver el video!